¿Qué tal jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos Yados Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Warhammer Fantasy Y en esta ocasión venimos a hablar de Los Enanos El ejército, el libro de ejército de octava edición Y que de alguna manera ya sabéis que se trata de uno de mis ejércitos favoritos Todos aquellos que me sigáis en la red ya veis que es uno de los ejércitos que más acostumbro a jugar Pese a tener diferentes ejércitos de Warhammer Fantasy Siempre se ha tratado uno de mis favoritos Además en esta octava edición hay un cambio, hay un giro a nivel argumental A nivel de trasfondo que la verdad es que está muy bien Esta era conocida como la era del desagravio En la cual Los Enanos comienzan de alguna manera a vengarse de antiguos agravios Ya sabéis como son Los Enanos Y con esta aparición pues un poquito de Thor Grimm, de Belegar, de un Grimm puño hierro Parece que todo empieza un poco a colocarse en su sitio Aunque ya iremos viendo que con el paso de los años A medida que se van acercando este fin de los tiempos A finales del año 2522, 2523 que es esa novela que os hablamos hace un tiempo La novela de la rebelión de la rata cornuda En la que tienen un enfrentamiento directo estos enanos Con los Skabens y con la banda de Skaznic Yo de Goblins Pues se empieza un poquito a complicar todo a nivel trasfondístico Pero ya os digo, una edición que a mí personalmente Además de trasfondo Me parece que a Los Enanos se le ha colocado muy bien En un sitio donde se merecían unos enanos Que de alguna manera han ganado en cuanto a personajes Han ganado en cuanto a reglas Con estas reglas, ya sabéis, de muros escudos Para tener mejor defensa Incluso pues aquellas reglas para añadir fuerza En el turno en el que cargan Y que está muy bien Con unidades nuevas Pues básicamente como los giros bombarderos Y todos estos nuevos estilos de girocópteros Pero es que además han avanzado en la historia Que para los que ya conozcáis el ejército Ya sabéis que hasta la séptima edición Había una serie de máquinas de guerra A las cuales no se les podían poner runas Debido a que se supone que eran máquinas de nueva invención Como el cañón órgano, el cañón lanzallamas Y que en esta edición ya es permitido Ya se le puede poner aquellas runas Aquellas runitas mágicas Y que hacen de los cañones órgano Cañones lanzallamas Unas máquinas realmente impresionantes Muy a mi pesar Se han quedado fuera de alguna manera en esta edición Algo que nos esperábamos mucho De esta evolución De los enanos Que era básicamente un Zeppelin Muchos de vosotros Los que leéis la narrativa de Warhammer Fantasy Ya sabéis que el Zeppelin El espíritu de Grumny Este artefacto volador De Malaima Kaizen Que aparece en algunas novelas Por ejemplo de Gotrek y Félix En Matadragones y en alguna otra Pues era algo muy, muy, muy esperado Este Zeppelin que incluso En alguna parte de alguna novela O en algún códex En algún ejército Se veía algún Zeppelin Y que nos hizo soñar En que aparecería en esta octava edición Desgraciadamente no apareció Pero bueno Tenemos una entrega De una octava edición De unos enanos Realmente a nivel A nivel de reglas Y a nivel de ambientación Que es realmente Muy, muy, muy chulo Tenemos también Estas reglas nuevas De odio Al inicio de la partida De ver si Todos nuestros Miniaturas O solo los héroes Tenemos odio A los diferentes Contrincantes Que nos podamos encontrar Y que realmente Pues ostras Ya veis que tiene Unas ilustraciones Muy, muy, muy chulas Y que hizo Para mí De esta edición Por ejemplo De esta Ilustración clásica Pues hizo De esta edición Para mí algo Realmente impresionante A nivel de reglas Aquí ya empieza a hablar De las diferentes eras De los enanos Habla De la guerra De la venganza La era de la ficción De la ficción Las diferentes Digamos Etapas Que ha cruzado La historia enana Y ya por fin Llegamos a la era Del desagravio Aquí con Thor Grimm Como Thor Grimm Cusodio de agravios Como máximo Representante Máximo rey De los enanos Y aquí ya Llegamos un poquito Lo que siempre Las hazañas Nos hablan De las diferentes guerras La guerra De los cien cañones Diferentes Batallas Que tienen lugar En la cual Se acaban vengando De gente Como Grommel Panzudo Wolfgang Comehombres Y otros Que les han jodido La vida De la historia De los enanos Aquí un mapita Que está realmente Cojonudo Con las diferentes Digamos Ciudades enanas Y que Pues bueno Ya se ve esto Que al 2523 El año Este que os digo Den Times La novela De La Revolución De la Red de Cornuda Pues se empieza a joder Se empieza a fastidiar Un poquito Hablan de Los diferentes Reinos enanos Yo os digo A nivel de trasfondo Clanes y gremios Este libro A mi me parece Una auténtica joya Clanes legendarios Este libro A ver Fue de los primeros No fue de los primeros De esta edad De octava Pero he dicho Algunos antes El clan vengativo Como siempre Pues habla aquí Ya de las reglas especiales De esto que os decía De la tirada Para ver un poco La gravidad ancestral Nos habla de la precisión enana Siempre De 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 las De las tiradas De los enanos A la hora de disparar Firmeza Base imparable Muro de escudo Resistencia natural Resistencia magia Armadura de gondril En esta edición Se perdió un poquito El El Poder Que tenía Aquel yunque rúnico Con Con Tóric Tejo hierro En su momento O con Un maestro De las runas Pero Un señor de las runas Pero bueno La verdad es que Por lo demás Guerreros rúnicos Guerreros enanos Martilladores Los martilladores En sección son brutales Y ganamos Pues unidades Como esta Como los dracoyerros Que al final Van con una especie De cañoncito Órgano en la mano Como aquel que dice Matadores Mineros Artillería enana Y aquí ya hablamos Pues como siempre Cañones Lanzagravios Órganos Lanzallamas Lanzabirotes Y ya en el apartado De girocópteros Ya tenemos Los girobombarderos Esta nueva unidad Esta nueva unidad Y ya pues vamos A los héroes Thorgrim Ungrim Que son básicamente Los héroes Con más peso Personas especiales Con más peso Dentro de esta época Toret y Berger Grimson Burlockson Y Bugman Como siempre Evidentemente Que no puede faltar Yo soy Bugman Y nada Reliquias ancestrales Objetos rúnicos Runas de armas Estandartes Patatín Patatán Y luego como siempre Nuestro catálogo De miniaturas Pintadas De la época Octava edición Con estas barbas Largas Que salieron Nuevo En esta edición Algún día me gustaría Haceros un vídeo Pues con todas Mis miniaturas Pintadas Quizás este vídeo Es un poquito La introducción Para poder enseñaros Mi ejército enano Que algunos habréis visto En las redes En fotos Y que me gustaría Algún día Pues eso No lo enseñaros No quiero extenderme Mucho Ya sabéis que Es un ejército Que pese Más los pese Pues está Fuera de juego Como todos los ejércitos De Warhammer Fantasy Y actualmente Tenemos listos Wismar Pero muchos Continuamos Ahí al pie del cañón Resistiendo Y jugando Warhammer Fantasy Es evidente Y la verdad es que Este libro Para los que les gusta El ejército enano Es una auténtica Joyita Espero que os guste El vídeo Ya sabéis que es un poquito Para ver el debate Para un poquito Aquello de recordar Mirar al pasado Y disfrutar Y nada Ya sabéis que Cualquier comentario Será bienvenido Muchas gracias Por verme Y hasta el siguiente vídeo